Voy a comer calabón Hola, 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 lovers ¿Cómo están? Hoy tengo una noticia muy, pero muy, pero muy especial Yo nunca me lo hubiese imaginado Pero me invitan a conducir la fiesta Más increíble de todo el año Voy a conducir, sonidos de tambores, por favor La Gets Show's Award México 2019 ¡Eh! ¡No lo puedo creer! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Estoy muy emocionada! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué felicidad! No logro, en verdad, no tiene la unidad de lo feliz que estoy por esta noticia Gracias a mi que lo dio por confiar en mí Aunque no sé si haya sido una buena idea ¡Pero gracias! De verdad, desde que me dieron esta noticia tan increíble No he parado de saltar por todas partes De gritar, de reír de todo Así que también gracias a ustedes por hacer esto posible Porque todo esto es gracias a ti Bueno, lovers, de verdad, millones de millones de millones de gracias Y espero poder verlos ahí No solo la emoción que me daría estar en contacto con todos ustedes Es el 17 de agosto ¡Ahora sí! ¡Que comience el video! El día de hoy, como ustedes lo pueden leer en el título de el video Vamos a hacer un video que ustedes me han perdido muchísimo Porque yo sé que les encantan los 24 horas Pero no es cualquier 24 horas Es 24 horas comiendo de color negro ¿Qué le he hecho? Vengo muy bien combinada para este video Vamos a ver, estos videos son muy largos Literalmente duran 24 horas Por lo tanto, no puedo grabar las 24 horas Solo voy a estar grabando las partes en las que tengo que comer Porque es lo que a ustedes les interesa A ver, ya se arrimó y hasta estoy hablando de más Así es que bala, por favor, calla Y vamos al super Bueno, vamos, ya estamos aquí en el super Y la verdad es que estoy muy emocionada No sé cómo le voy a hacer Espero poder encontrar cosas de color negro No sé por qué Cada vez que vengo al super Estoy como hiperactiva No sé si sea porque veo mucho azúcar y siento que me la como O si el día de hoy es porque transforma mi tristeza De que no me puedo comer toda el azúcar en intensidad Sí, yo creo que es por ver el azúcar ¡Mermelada! Lo primero que me voy a llevar es este frasco de mermelada Vale, es rosa, roja, es roja Ah, es que yo te conté Tengo un problema específicamente Me dio ayer en la noche Como que está el tonismo Solo veo una cuñera Te quieres llevar todo entonces No, eso no puedes Voy a intentar de que este video Sea obviamente lo mejor posible Pero la verdad es que hay muchas personas Que le ponen colorante a sus comidas Y yo no quiero hacer eso Porque saben que me encanta ser 100% honesta con ustedes Por lo tanto vamos a agarrar todo lo que se vea Que va a ser rey Papá, está muy difícil Sí, está difícil Como que no he visto nada negro Nada Con razón usan colorante Ahora después vamos Yo digo que este es colorante Mánde ¿Qué vas a hacer? ¡Fricol! ¡Sí! ¡Fricoles negros enteros! ¡Sí! Estos sí me gustan Sí, sí, son ricos La verdad son ricos Llévalos Ok, bueno Es que creo que me voy a llevar un pan Es el pan de centeno Se ve negro Se puede tostar Y queda como negro A ver Sí, se puede quedar Sí, yo también creo Es muy oscuro Y por adentro también Está aún más oscuro Esperemos que no sea un fel ¿Te gusta el centeno? No ¿No te gusta? Nunca lo he probado ¿Nunca lo has probado? ¿Es el calizado? No sé Tampoco lo he probado Vamos al carrito Ya vale ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Chocolate ¿Vas a comer puro chocolate hoy? ¿Es muy oscuro? No No, vas a decir En vez de 24 horas comiendo negro 24 vas comiendo chocolate Ok O sea, pura chocolate No, sí, ándale No, ya, ya con eso ¿Y estas chispas? ¿Vale, Isabel? Ándale A ver, nada más El Hershey queda como café Según yo, ¿no? No No, queda negro Bueno, está bien Chispas Si se le cae Vas a decir chispas Estoy pensando en poner arroz Con soya Y sale muy rico Se supone que con calamar Queda más negro ¿Por qué no le ponemos Tinta de calamar? ¿Qué te pasa? No voy a comer calabón No, con Magui no va a quedar O con soya Yo digo que con calamar 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 ¿Ves lo cool? ¿Qué es este atún? A ver No se ve nada cool A ver Surfy, ve eso Si está súper cool Pero como que no me brinda seriedad ¿Como que no te da seriedad el atún? No, no me brinda seriedad ¿Cuál te vas a llevar? Tú ni me quieres Tú ni me quieres Tú ni me quieres Porque me causas dolores Ya llegamos del súper Y yo creo que es hora de desayunar La verdad, sí tengo hambre Por lo tanto, es lo que compramos Para el desayuno Tenemos por aquí Pan de centeno Como pueden ver Es negro Y aquí tenemos frijoles O como dirían en Colombia Frijoles Me encanta que digan frijoles Y acá dijimos frijoles Pero tampoco sé cómo le llaman en su país Pero voy a comer unos molletes Que son como pan con queso y frijol Pero sin queso Porque el queso no es negro ¿Habrá queso negro? De tomar yo creo que me voy a hacer un chocolate Pero ahorita viéndolo Ahorita que lo vean Van a ver como este sí es negro Vean, aquí también se ve un poco negro Lo primero es que vamos a calentar los frijoles Por lo tanto, vamos a ponerlos Por aquí Nunca ni había cocinado frijoles Y huele un poco mal Si nos están calentando los frijoles Vamos a calentar por aquí Nuestro delicioso pan Huele horrible No sé qué es el centeno Pero no me gusta No, huele horrible No me gusta ¿Por qué no voy a comer el pan? Verifiquen que su tortadora Esté conectada Si no está conectada Normalmente las cosas no sirven Vamos a abrir esto Y le vamos a tener que poner Mucho chocolate Lo cual es la primera buena noticia Que nos ha tocado No se ve muy café Y creo que tenemos que echarle Más chocolate Estoy sirviendo un poco mal Como que quiero vomitar Por favor, ya me cabe la botella entera Por favor, vean esto Y se ve color café No se ve color negro Quien ve mi pan de centeno Y tampoco se ve café Digo, tampoco se ve negro Se ve café Y el frijol Se ve café Fracasé al elegir los elementos del super Fracasé Soy una desorba para el color negro Perdona mi color negro Bueno, un cambio de plan Vamos a cambiar un poquito de color No, no se vale No Es que no se puede Dijiste negro Y yo también tengo playera negra hoy No, no me habíamos vestido para echar porras Soy pez Negro, negro Si fuiste muy mala O sea, por favor, ve ahí Vamos a hacer Mira, aquí está así negro Café negro A ver, ponlo ahí en tu playera ¿Qué se ve? Mira ese negro No se ve tan café ahí No, sí se ve cafecito Tengo que Se ve que el café oscuro Mira, mira, mira Ese no está mejor A ver Ahí sí se ve negro Sí Se ve café negro, la verdad Por eso, comiendo café muy oscuro y negro Mira, mira Si lees el título es así Tengo negro durante 24 horas Y café muy oscuro Como sopa Qué rico Se ve tan malo Se ve bueno Se ve rico Se ve rico La verdad Pechito La primera mordida estuvo buena Pero el pan de centeno Definitivamente no es mi amigo Sabe mucho anís A mí no me gusta el anís Personalmente Hay personas a las que sí Pero no entiendo quién compra Qué rico Sabela, pero qué guapa No, no, no 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 No me gustó nada Puedes comer para la digestión Hasta puede rimar Podemos hacer nuestra banda Miren Lo que más me gusta hacer siempre Es tocar el piano Y cantar un poco Por lo tanto Vamos a cantar Always remember us this way Cuando a ustedes les gusta Star is Born Siempre me dicen que hago un cover De Star is Born Entonces Pues a lo vez Ahora yo creo que voy a componer un poquito Porque ya saben que yo uso el programa La programación Para componer un poco No sé A lo mejor puede salir algo padre A lo mejor Este es el momento Donde toda la comida Me hizo efecto Para componer la próxima canción Que ustedes van a escuchar ¿No lo sabían? Hasta podemos hacer como Por ahí Un jingle con el teclado Vean Always yo creo que ahora sí los dejo Porque esto requiere de mucha concentración No sé qué estoy haciendo Perdón Ya saben que como que Siempre de más No sé qué estoy haciendo con mi vida Pero los tengo que dejar Pues Ya pasaron 45 minutos Y quiero comer un poco más Porque mi panza se No sé qué dije Mi ritmo Mi ritmo Pero Solo tengo que poner al micrófono No, la verdad es que ya estoy un poco desesperada Entonces yo pido que ya lo correcto Es ir a comer Porque casi no me gusta comer Recomendación Si alguna vez me ven con ese micrófono Quítenmelo Porque no es bueno que lo tenga Pero creo que ya tengo mucha hambre Vamos a comer Ya es la hora de la comida Y la verdad es que no estoy muy segura de que me guste esta comida Creo que es la peor parte de todo el día Porque realmente es asqueroso A mí no me gusta el calamar Me gustan los calamares fritos Por ejemplo Pero Hay arroz blanco únicamente Y para que yo pueda comer arroz blanco Tiene que ser con cinta de calamar Qué rico ¿Tú no te gusta el calamar? Vas a ver rico ese arroz Uy sí, riquísimo Y por este lado tenemos a deltunas negras Las cuales no me gustan nada Pero porque mi papá dijo que lo único que estaba comiendo era chocolate Y no le gusta Solo no has comido proteína Bueno, entonces por eso me está obligando a comer atún El atún sí me gusta Pero no me gusta porque lo tengo que mezcar forzosamente Con estos ingredientes Tiene que quedar más o menos negro Y además hace tunas negras Y si no le pones chocolate al atún Y ahí sí te dejo tomar chocolate Qué asco ¿Por qué? No prefiero así Te lo juro estoy bien Atún con chocolate Atún con chocolate Papi, ¿yú vas a hacer el arroz, por favor? Claro Pero voy a tardar como unos Como una media hora, ¿está bien? Está bien, está bien Para ustedes se lo va a hacer así, miren Voy a hacer así y ya va a estar el arroz Ok, ¿listos? Una, dos, tres Ah, la verdad que dijeron no está el arroz Una vez más, una vez más Una, dos, tres Ah, la verdad otra vez Ya está bien, ya está bien Una, dos, tres ¡Listo, Bali! Se ve buenísimo mi arroz Yo también voy a comer No, no se ve tan malo Como que huele a paella Huele a paella A ver el atún Sí, se ve rico Aparte también se nos olvidó Decir ese pequeño detalle Que también le pusimos soya Entonces como que huele a la soya Me encanta a mí la soya Entonces como sushi Paella No sé El tomo me voy a servir un poco de refresco Lo primero casi Que creo que sí es negro Negro, negro Pero a ver Oh no, ahora se ve café Yo después de comer Me acabo de enterar De que ya llegaron las huequitas ¿Qué les parece si vamos a jugar con ellas? ¡Corre, Lelú! Me voy a comer Te hemos grito el loco Loquísimo Loco Loquichón ¡Hola, Camila! ¡Hola! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corre, Camila! ¡Corre! ¡Corre! ¿Una peli? Sí ¿Quieres ver una peli, Camila? Sí ¡No! ¡No, no, no, no! Porque vamos a ver una película Cuando termine Prometo que voy a comer Porque tengo hambre No, no tengo hambre ahorita Pero yo, saben que siempre tengo hambre Tengo que aceptar que mis hermanas No aguantaron la película Porque con ellas todavía Es un poco pesado Ver a lo tan largo Y están sentadas así Son rápidas entradas Como yo tengo que decirlo Entonces así deben ir por un snack Mientras vemos una caricatura Que es de un conejito japonés Que se llama Molan Por lo tanto No hay mucha variedad Ahí sirven las pasas Y hay chocolate amargo Por lo tanto Me llevaré los dos Vamos Pues bueno, ya estoy aquí ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo en la tele? Molan, guipío, pío Molan, guipío, pío Muy bien Por lo tanto Nos vemos cuando sea la hora de cenar ¿Algunas palabras? Sí Estoy un poco callada Bueno, hola Como pueden ver ya es de noche Si hablo así Es porque las balitas están dormidas Ya son casi las nueve y media de la noche Por lo tanto Me toca cenar La verdad es que Lo único que voy a comer esto Es para no morir de hambre Porque ya estoy harta De tanto chocolate Bueno, toda mi comida Tendía fue chocolate Pero bueno Pues me tocará Terminar el cereal Porque si no Voy a despertarme la noche con hambre Pensé que este momento Llegar en mi vida Pero chocolate Estoy harta de Pues salió Y yo creo que ya acabando de cenar Me voy a dormir Por lo tanto me despido de una vez Espero les haya gustado mucho este video De comiendo negro durante 24 horas Y un poquito de café Si les gustó No olviden darle manita arriba Y compartirlo con sus amigos Si son nuevos en el canal También los invito a suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Ya saben que estuvo video Los jueves y los domingos Bueno, pues ahora sí Los dejo Ya sabes que te amo Y te mando un beso enorme Rápido, intenso Y muy chocolatezco Con cereal Hola, hola Soy la bala Denle like a mis bobadas Ya me voy Yo soy la bala Suscríbanse a mi canal ¡Sí!